Encontramos hoy frente a una audiencia preliminar en el marco de un homicidio culposo y por lesiones culposas agravadas. En este sentido, bueno, en el año 2023, en enero, ocurrió un siniestro vial en Ruta 3 y Charlone, en el cual, bueno, lamentablemente nos encontramos con una persona que falleció y una persona que quedó incapaz de por vida. En el marco de esta audiencia se va a debatir toda la actitud probatoria y todas las cuestiones en relación a cuándo se va a fijar la audiencia de debate oral y público y, a su vez, se va a debatir si existe alguna medida alternativa en este conflicto. Nosotros, como particulares hemificados, nos vamos a negar a esta medida alternativa y vamos a solicitar la fijación de la audiencia del debate oral. ¿Qué elementos de prueba consideran que son los más contundentes, por favor? Bueno, en primero, la cámara del SEUM, donde se ve el siniestro vial. A su vez, las declaraciones testimoniales que existen en la causa y una pericia accidentológica, que lo que se detalla en esa pericia accidentológica es la velocidad en la cual circulaba el rodado. Este no es un tema menor porque implica una escala penal más alta. Hablamos de un homicidio culposo, tiene una escala penal de 2 a 5 años y esto lo que hace, la velocidad es elevarlo a 3 a 6. ¿Qué determinó esa pericia o velocidad? Bueno, lo que determinó la pericia de velocidad es que el rodado venía a 87 kilómetros por hora y obviamente supera la máxima permitida, que en realidad no es 60, sino 30 en el cruce de caminos en una ruta. ¿Es importante también y valioso el testimonio de uno de los sobrevivientes del siniestro de García? Sí, obviamente. A ver, para detallar la velocidad del rodado, obviamente su testimonio fue clave, sí. En principio está imputado por, como te mencioné, homicidio culposo agravado, por el tema de la conducción en velocidad y a su vez por las lesiones culposas agravadas por, obviamente, Nicolás García perdió uno de sus miembros inferiores y a su vez sufrió varias fracturas que lo comprometen de por vida.